Salir a tiempo es llegar a tiempo en donde tú vas a viajar 15 años, cuando empecé en COPA, la performance de la on-time era casi como una taza de una caja. Era una chance de 50-50 de la party en tiempo. Teníamos días de 10% de la performance de la on-time. Nos enfocamos en las cosas que podemos controlar. Y aquí tenemos un saying que si no puedes medirlo, no puedes mejorar. Queremos ser el mejor aerolais en América. El mejor, el mejor, el mejor. El mejor, el mejor, el mejor. El mejor, el mejor, el mejor. El mejor, el mejor, el mejor.